¡No les pierdas la lucha! 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 El asistente número uno es José Luis Salcedo, el número dos, Claudio Cabrera, para mover Peñalosa. ¡No les pierdas la lucha! 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 A través de Jorge Paiva, mira a sus asistentes Bruno Levati. Algo le está indicando Salcedo, al técnico alterno de Peñalosa, recordando que Mauricio Papurello está expulsado. Pita y se pone en marcha el partido. En la mitad de la cancha la tiene Peñalosa, va abriendo la pelota por derecha. Atención, viene ahora la pelota para que progrese el número once, Sobrero. Ahora la está recuperando Loyola del fondo. Va saliendo por izquierda. Todavía en su propio campo quiere meter al medio, pero la recupera Paiva. Ahí la tiene justamente Marco Pérez. La va metiendo para el medio. Atención, que viene el remate. Desviado por encima del travesaño. Saque de meta, que pertenece a la edición. Sale Peñalosa. Pelotazo largo ahora. Viene para Sobrero. Ahora va tocando con Paiva. Sin embargo, la recupera Loyola. Traba la pelota en la mitad de la cancha. Ahí está recuperando del fondo Peñalosa. Otra vez mete con todo Leighton. Ahí la tira Leighton a la pelota. La va a perder. Atención, la va a recuperar Sobrero. Quiere desbordar por izquierda Sobrero. Quiere desbordar. Atención Sobrero, que manda el centro. ¡Paiva! Justo Guzmán para capturar la pelota. Entraba justo el número nueve, Jorge Paiva. El centro de Sobrero, César Lolo y Lola. ¡La verdad! Finalmente fue el córner, que pertenece a Peñalosa. Desde la punta izquierda va a venir el centro. La pelota al corazón del área. Atención, que nadie se quiere hacer dueño. La resta de cabeza la va ganando ahora Leighton. Leighton quiere meterlo en ofensiva. Va metiendo para Leyes. Leyes casi la pausa. Casi la pierde Leyes. Sin embargo, sigue con la pelota. Ahora se va apoyando en Leighton. Leighton dice Lebati, que había falta previa. Por eso el tiro libre para Lolo Yola. En mitad de cancha, a metros de la raya divisoria. Viene el pitazo de Lebati. La pelota que va a caer en el corazón del área. Viene la mata de pecho. ¡Atención! Viene el remate. De Julián Alonso se va desviado. Saque de Beta para Nis. La pelota que va a venir como centro. Omar Rayana la acomoda. Dos hombres en barrera que ponen Peñalosa. Omar Rayana con el tiro libre. Bruno Lolevati que ya da la orden. Ahí va a venir el centro. Al corazón del área. Golpe de cabeza. Desviado. Saque de Beta para Nis. Viene el saque de Beta de Paiva. La pelota viene en el círculo central. Ahí está peleando la llana. Sin embargo, la alcanza. Captura el hombre de Peñalosa. Ahora viene para Leighton. Abre la punta derecha para que se venga el petaca. Ojeda. Atención. El petaca se queda al área. Le remata el arco. Totalmente desviado. Saque de Beta para Nis. Viene el centro. Atención. Se la lleva por delante. Jorge Paiva. Quizás no la esperaba tan fácil. El delantero de Peñalosa. Se da pelota. Se fue afuera. A los 21. Se lo perdió el defensor. Le sigue 0-0 el partido. Pita. Le bate. Ahí va Sobrero. Justamente le pega el arco. Guzmán. 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 Guzmán la mandó al córner. Se le metía junto al palo al número uno de Loyola. Se estiró. La mandó al córner. Tiro de esquina que pertenece a Peñalosa. Viene el lateral atrás. Ahí viene la pelota. Para Leiton. El remate. Nis. 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 Nis salvó. Se le metía junto al palo. La quiere el petaco Ojeda. Pero no puede con la marca. Y ahí sale jugando. Lateral. Ahora que pertenece a Peñalosa en defensa. Guzmán con el saque de arco. La pelota la va peinando. Julián Alonso ahora viene para Omar Lallana. Ahí está Omar haciendo la pausa. Quiere aguantarla. Omar que quiere mandar el centro. Cada piso falta. Dice el asistente Cabriera. Convalida. Levati. Tiro libre para Loyola. Desde la punta derecha va a venir el centro. Que propio Lallana va a impulsar. Espera la orden. Dice Levati. Dos hombres nuevamente ponen la barrera a Aníbal Nis. Tiro libre para Loyola. El centro que va a venir. Omar Lallana. Pita. Levati. Va a venir el centro. Atención. Totalmente desviado. Ahora viene recuperando la pelota Loyola. La pelota por el aire. Intenta Julián Alonso. Se la saca de encima prácticamente Alonso. A las manos de Nis. Que ya sale jugando con volería derecha. Ahí está el petaca Ojeda haciendo el aguante. Manda la pelota afuera. El jugador Sandoval lateral que ya hacía un efectivo. Se viene Loyola con el medio. Ahí está Leito. Atención al remate. Justo está Benite para interponerse. Quería Lallana pero no puede llegar. No llega la pelota destino. De Taquito la saca Alonso. Ahí la tiene justamente a Leito. Sigue Leito con el balón. Quiere bordar por la izquierda. Por la derecha ahí va Leito. Quiere mandar el centro abajo. Va el hombre Peña Rosa. Le comete falta. Tiro libre dice Levati. A un metro el banderín del córner. Tiro libre para Loyola. Viene la orden de Levati. Y el centro, el primer palo, la despeja. Quiere recuperar Brad Barreiro. Ahí la tiene justamente Brian Sobrero. Ahí está Sobrero con la pelota. Atención, toma la lanza. Se viene Sobrero. Acción personal de Sobrero. Si lo hace es un golazo. Si lo hace es un golazo. ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 De defensores de Peñalosa, Brian Sobrero de 36 minutos, tomó la pelota en su propio campo, empezó a avanzar en el terreno del juego, dejó marcas en el camino, llegó hasta el área, incluso lo dio al arqueño y definió para estampar el 1 a 0 de la defensa de Peñalosa. Peñalosa le ganaron solo a 1 a 0. Gana Peñalosa 1 a 0, golazo de Brian Sobrero, lateral para Peñalosa, la pelota para Blas, que va a venir el centro, Atención, aguanta de pecho chilena, era tijera, más bien de Sobrero que está dulce, se salvó Loyola, pelota. Para Vareiro, Vareiro que la va a meter en el corazón del área, ni que golpe de puño, ¡epa! En contra de Subaya, pero alcanzó a despejar un defensor, ahora la tiene, atención, buscándola a Sobrero, de taco la saca, un hombre de Loyola, la recupera Loyola en mitad de cancha, se le va a afuera, lateral que pertenece a defensores. Ya estamos en 47, viene el lateral, la va protegiendo el hombre de Peñalosa, el Rodrigo Miño, la pelota afuera, cuando le bate ese punto final de los primeros 45 minutos, con golazo de Brian Sobrero, defensores de Peñalosa, le ganan Loyola 1 a 0. A la cancha vuelven los protagonistas para el segundo tiempo. No hay variantes en los equipos. Estamos solo en frente acá con el colega de FM Chalet. Estamos solo en contra con el colega de FM Chalet. Emanuel me dijo, Emanuel Bustos, el colega de FM Chalet, vamos a salir bronceaditos hoy de cancha de Peñalosa. Marco, Marco, ¿están pasando la playa para mí? Están arreglando la red del arco que ahora va a defender en este segundo tiempo Guzmán. Tenía un problema y la está atando Claudio Cabrera, el asistente número 2. Va Mauricio Papurello también a colaborar. Bruno Levatti que se acerca para corroborar la integridad de la red. Juego detenido, todavía no comienza el segundo tiempo que va ganando Peñalosa. 1 a 0, golazo de Brian Sobrero. Se acercó el pibe al que yo le comentaba en el primer tiempo, que me dijo el trofeo de ese para Brian Sobrero. Le pregunté el nombre, Nicolás Micuzzi me dijo. Y dije, bueno, el candidato es Brian, hay que ver el segundo tiempo. Y me dijo, no, busqué más, se lo va a llevar Brian. Está convencidísimo, Nico, que el trofeo de premio de Santa Fe se lo lleva a Brian Sobrero. Hasta ahora es el gran candidato a ganarlo, con el golazo que hizo y la victoria parcial de Peñalosa 1 a 0. Siguen arreglando la red. Todavía detenido el juego. Está Julián Alonso en la mitad de la cancha esperando. Brazos enjarla. Que comience el segundo tiempo. Levati le dice a Papurelo, usted está pulsado, retírese. Mauricio se ríe, dice. Entré a buscar agua, colaborar con la red. Ahora se encierra justamente Papurelo. Víjale, Vati, ya comienza el segundo tiempo. Tiene la pelota en su poder, lolló la mitad de cancha. Ahora viene el petaja Ojeda, la va a perder. Va intentando recuperar. Ahora, pero se le va afuera la pelota lateral que pertenece a Peñalosa. Viene la pelota para Jesús Paiva, la va robando. Sin embargo, la va metiendo Leito. Leito que la hace rebotar. La recupera a Loyola en mitad de la cancha. Vea falta. Pita, Levati, tiro libre. Que pertenece a Loyola. Tres cuartos de campo. Tres minutos treinta, busca el empate. El elenco que comanda Beto Scribani. Tiro libre para Loyola. Se acomoda el petaca Ojeda. El petaca Ojeda con el tiro libre. Tres hombres en barrera, pone Nis. Un poquito a la izquierda, dice Nis. Orlando, la llana que le dice del fondo. Está muy cerca la barrera y le pega Ojeda. ¡Gol! 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 Gol de Loyola, el petaca, Luca Ojeda. A los cuatro minutos de tiro libre. Complicidad de Nis que no pudo detener la pelota. Pone el empate, Luca Ojeda aquí. Embarro el Neider. Defensor del Peña, los a uno. Los a uno. Ojeda al tanto. Insaurable con el lateral. La pelota la ha buscado el petaca Ojeda. No llegó a destino. Ahí la está despejando Benítez. Benítez que la mete al medio. Ahí está peleando Leighton. Sin embargo, viene el rechazo del fondo. Ahora viene golpe de cabeza. Nueva falta. Amarilla. Para el hombre de Loyola se levantó una polvo agreda que realmente es difícil de avisar. ¿Quién fue el amonestado? Luis Leyes finalmente fue el amonestado en Loyola. Tiro libre para Peñalosa desde el fondo. Ahí va a venir la pelota que va a impulsar al corazón del área. Viene el despeje. Ahora intenta dominarla. Va a mandar el centro. Todavía no lo hace. Manda el centro. Ahora sí. ¡Gol! 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 ¡Paiva! ¡Gol! 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 De defensores de Peñalosa que su paiva llegó para zambullirse junto al palo derecho de empujarla bajo el techo de Piola que su paiva le devuelve la ventaja a defensores de Peñalosa. Paiva dice que a los 10 ahora defensores le vuelve a ganar a Loyola. En este caso por 2 a 1. ¡Gol! 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 Brian Sobrero frente al balón. También Marcos Pérez. Ahora va Pérez. Hace la mage. Sin embargo Sobrero le pega. Atención. La quiere meter para Pérez. Viene el centro por arriba del travesaño. Saque de meta para Guzmán a los 12 del complemento. Atención. Viene la pelota del centro. Ahí está Leiton. Leiton en el borde de la medialuna. ¡Gol! Por encima del travesaño. Se salvó Peñalosa. Lo tuvo Leiton. Saque de meta. Capítulo de Sanís. Ahí viene la pelota para el petaca. Ojeda. Ahí está el petaca marcándose. Está sigue teniendo petaca. Falta, falta, falta. Falta. Falta el límite del penal. Tiro libre al borde del área. Pitó Levati. Tiro libre para Loyola. Por esta vía, Loyola consiguió el empate. Justamente con un remate de petaca Ojeda. Nuevamente, tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre para Loyola. Cuatro hombres en barrera. Levati que le dice, no se adelante nadie. Está en la orden. Va el petaca. Le pega la barrera. No tuvo suerte esta vez. Sin embargo, la recupera Loyola. Viene la pelota hacia atrás. La va teniendo Vareiro. Vareiro que la mete al corazón del área. Golpe de cabeza. Había un hombre adelantado. Loyola. Salida del fondo para Peñalosa. Recupera Paiva del fondo. Reclaman posición adelantada. Deja seguir el árbitro. Ahí viene la pelota. Atención. Aparece Sobrero. 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 Se le corrió el arco. Sobrero. Definió cruzado de enviado. Tenía que rematar derechito nomás. Y era el tercero de Peñalosa. Se salvó Loyola. Para impulsar el centro, el petaca Ojeda. Todos esperan el área. El centro pasado o el remate al arco. Ahí va el petaca. Le pega. Segundo palo. Cabezazo. ¡Gol! 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 Le está diciendo Claudio Cabrera a Levati. Finalmente fue Mario Robledo el del empate. 37 minutos. Está anotando Levati. A ver. Que termina. ¡Gol! 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 Roja. Expulsado. ¡Gol! 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 Se viene Peñalosa en el ataque, está arrestando del fondo el jugador Lallana. Ahora viene la pelota aguda y atención que aparece habilitado, Lallana y está hablando Lallana, cae nada, dice Levati, levántese. Cuando queda atendido el número 2 de Loyola, reclamaba en penal, nada dijo Levati. Algo va a hacer Levati, a ver, se dirige al banco de suplentes a conversar. Con el cuarto de árbitro y con el asistente 1, Sarcedo. Está sonando el silbato, expulsado el Beto Escribani. En la jugada anterior había sido expulsado Pasculli. El técnico reserva, ahora expulsado el Beto Escribani. Se queda sin cuerpo técnico Loyola. 47 y medio. Se queja Balmaceda, dice, sacalo. No puede jugar. Sigue protestando Escribani. 49 y 40. Tiro libre para Loyola. La pelota que va a llover en el corazón de Lallana. Golpe de cabeza. Atención, la quiere despejar el hombre de Peñalosa. Sin embargo, aparece Coleman. Coleman que está restando. Ahora viene con la pelota Velázquez. Velázquez que va metiendo por la punta izquierda. Atención, Mene Romero, que la va a cruzar. Sin embargo, resta de cabeza Insorralde. Le queda otra vez. ¡Epa! Cuando Levati dice, punto final del partido. 2-2. Empataron Peñalosa y Loyola.